¡Mami! ¡Mami! Los golpes desesperados en la puerta despertaron a Leal. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y dieron a Junior? No, si yo estaba hablando ahorita con mi niño. Sí, mami, algo pasé, lo piñalaron. No, eso no puede ser así. No, yo quiero ver a mi niño, eso es mentira. Sin darse cuenta que estaba en pijama y sin saber qué rumbo tomar, Leandra salió a la calle a buscar a Junior. No, qué cosa tan horrible, vecina. Vecina, ¿qué fue lo que pasó? No sé, vecina, pero parece que mataron a alguien en la bodega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Quién es? Por Dios. No sé, vecina, no sé nada más. Otro vecino me dijo que se lo llevaron al hospital. No, no, yo voy para allá entonces, yo quiero ver a Junior. La peor de sus pesadillas se estaba cumpliendo, que su hijo fuera herido y que lo llevaran a urgencias para salvarle la vida. Era una imagen que ella había vivido decenas de veces. Sí, aquí está, pero no puedo darles más información. ¿Pero cómo así que no me puedes dar información de mi niño? En estos momentos se encuentran en urgencias. Gracias. Los médicos lo están atendiendo. Gracias. Está vivo, está vivo mi niño. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Nunca pensé, jamás me imaginé que fue de tal manera. Nunca pensé nada como eso. No me imaginé ni cerca que me lo hubieron podido haber hecho algo así. Ay, no me di cuenta que me vine en pijama. Voy a ir a la casa y ya regreso, me voy a cambiar. Ay, mami, no te sales. Ay, Dios mío. Cuando Leandra regresó al hospital, la realidad la golpeó sin misericordia. Lo siento mucho. Hicimos hasta lo imposible por salvarle la vida. Pero cuando llegó al hospital ya no tenía signos vitales. El machetazo le cortó la vena aorta. La dejo con su hija. Hijo de mi corazón. Me desplomé encima de él. Mi hijo adorado, mi hijo de mi alma. Cuánto te amo. Yo te amo, mi hijo. No sabía cómo traerlo, cómo hablarle duro, que me oyera y que viniera para atrás. Perdona, mi niño, Dios. Habían pasado menos de dos horas desde la última vez que escuchó la voz de Juni. Y ahora estaba sobre su cadáver. Solamente dije, Dios mío, ¿qué yo hago ahora? Yo sola. ¿Qué voy a hacer, Diosito? Me vi sola, sin nadie, él y yo ahí en ese momento. Hola, ¿quién es? Mataron a tu hermano, mataron a mi hijo. Mataron, lo mataron. Mataron a mis niños. Manny Ortiz pensó que era una pesadilla, no prestó atención y siguió durmiendo hasta que otra llamada lo despertó. Hola, tía. Hijo, te llamo desde Santo Domingo. Me acaban de avisar que mataron a Junior. ¿Qué? Ay, mi hijo, cuánto lo siento, Dios mío. Yo pensé que era una pesadilla. Adiós, tía. Déjame ver qué pasa. En shock, Manny llamó a su madre. Lo que escuchó al otro lado de la línea, le heló la sangre. Mataron a Junior, mataron a mi niño. Mataron a mi niño. No había palabras para describir el dolor. Un niño que tú lo cuidas desde que yo empecé a vivir con él, él tenía unos cuatro o cinco años más o menos. Y yo lo cuidé seis años y pico. Y luego verlo muerto, de la manera que fue. El funeral de Alessandro Junior Guzmán fue multitudinario. El ataúd cargado en hombros por quienes más lo quisieron, vestidos todos con el uniforme de los Yankees, su equipo favorito, arrancó lágrimas en todos los Estados Unidos. Su muerte despiadada y cruel conmocionó a la impasible ciudad de Nueva York. La muerte de Junior unió a la comunidad. Artistas como Cardi B, políticos y el basquetbolista Carmelo Anthony y su esposa fueron a rendirle tributo, Félix, y acompañar a esa familia. Precisamente el día del entierro era la graduación de Génesis de la preparatoria. Ella no fue a la ceremonia por razones obvias, pero días después Carmelo Anthony y Lala, su mujer, la llevaron a comer para celebrar esa graduación. Volvemos con el desenlace de esta. ¡Gracias!